...de Quiria, el asesor generalmente de Don Donado, que ya nos conocemos porque estuvo el año pasado, en esa grata visita. Muy buenos días, muy agradecido a toda la delegación por vuestra gentileza de recibirnos. Nosotros venimos de muy lejos, de 10.000 kilómetros de distancia, tan lejos como de aquí a Beijing, en la mejor esquina del Océano Atlántico, Río de la Plata, esquina del Océano Atlántico, un lugar donde el 2 de febrero del 2016 se van a cumplir los 500 años de que en esa gesta épica del siglo XVI del Imperio Español llegaron a nuestras costas. Y un lugar donde también se realizó, en frente a nuestra playa, la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, 13 de diciembre del año 39. Un pequeño rincón de Europa, en América, al lado de dos grandes colosos como Brasil y Argentina, un lugar estratégico, en la boca de la hidrovía que viene desde el Paraguay, hoy la salida más importante del mundo de alimentos, por nuestras costas pasan la mayor cantidad de alimentos, de producción de alimentos del mundo, una tierra de promisión, una tierra que a principios del siglo pasado, de la ciudad de Santander, salían los barcos para Montevideo, y una inmigración que hizo nuestro ser nacional y un país con un gran futuro, un país hecho en crisis, hecho en sacrificios y con una dureza y una fuerza que heredamos de España. Estamos aquí pidiendo vuestra ayuda en todo el proceso que estamos desarrollando, que ya lo va a explicar el doctor Farall y nuestro secretario general, Gustavo Saraverri, que pienso que ustedes pueden ser una pieza estratégica en el futuro del departamento de Maldonado, porque nuestros planes están volcados, nosotros veníamos de una economía, una mono-economía del turismo y encima turismo de sol y playa, que nos permitió crear una infraestructura muy grande, muy fuerte, pero con una gran capacidad ociosa. En los últimos años se ha ido transformando, por un lado hoy Maldonado es productor y exportador de vinos de altísima calidad, que estamos trayendo para Europa, de aceite de oliva, o sea, hemos juntado la producción primaria con el turismo, o sea, el turismo generó una vuelta a la producción primaria en nuestro departamento. Y la otra pieza clave es el conocimiento. Y para ello, reitero, necesitamos vuestra ayuda, ya es la tercera vez que estamos en Santander, la segunda vez que venimos a esta casa, que siempre nos recibe con los brazos abiertos, y creo que nos podemos, inclusive, mutuamente ayudar mucho en todo el plan de inserción internacional que están haciendo ustedes, Uruguay y Punta del Este puede ser clave, y que esto sea el comienzo de un estrecho trabajo y en el cual no tenga límite. O sea, en este avance de conocimiento, las palabras que ustedes dijeron esta mañana me parecieron muy importantes, este concepto de universidad, más empresa, más el sector público, esa amalgama y esa concepción de universidad como sede de conocimiento. Uno ha visto en distintos lugares del mundo que a veces las universidades en los últimos tiempos se estaban convirtiendo en agencias de empleo y estaban perdiendo su razón de ser que es la investigación y perdiendo esa raíz que necesitan. Reiteramos una vez más, muchísimas gracias por recibirnos y le paso la palabra al doctor Bifaral en nombre del clúster turístico de Punta del Este y Universitaria que les va a explicar todo el funcionamiento que estamos desarrollando. Muchas gracias.